Lo importante y destacable es que hay una toma de conciencia. La violencia de género existió siempre en el país, siempre lo hemos sufrido, lo escondíamos, lo minimizábamos, lo subestivábamos, tratábamos de esconderlo. Hoy se va tomando conciencia y eso es muy bueno. Y fundamentalmente la participación de asociaciones privadas como esta mujer hijujeña, esta red, y la dedicación sobre todo de chicos jóvenes. Ustedes lo han visto, el equipo de trabajo está formado por gente muy joven, por su directora, la licenciada Tarito Lai, por jóvenes dedicados y comprometidos con su sociedad. Creo que esto es lo más importante y destacable en el día de hoy. Podrá ser humilde el lugar, podrá ser escaso el espacio con el que se cuenta, pero el espíritu es la verdad que es enorme, un espíritu de solidaridad muy fuerte para con las mujeres de Jujuy, para con las mujeres de todo el país. Esto ayuda también a la toma de conciencia social de cómo es la problemática y todo lo que tenemos que trabajar y todo lo que tenemos por delante. Un avance importante y algo muy proyectado y soñado por parte de la red Mujer Hijujeña, que durante muchos años nosotros hemos trabajado en red, hemos concientizado, hemos dado a conocer números de teléfono, hemos atendido a víctimas en la red, pero solamente en un sistema de red. Nosotros la recibíamos y buscábamos el lugar donde ellas podían ser atendidas. Sin embargo, esto es algo que lo pedían las chicas de red, nosotros también tener atención y poder llevar adelante técnicas nuevas que hay en todo lo que significa el ayudar a la mujer a salir de ese estado de violencia de género. Así que el CAM, este primer CAM chiquitito, pero con mucha esperanza y con mucho amor que hemos inaugurado desde la red Mujer Hijujeña, es eso, es un centro de atención a la mujer que sufre la violencia de género con metodologías nuevas. Los profesionales, hay profesionales psicólogos, hay profesionales abogados, hay asistentes sociales, que son los que van a llevar adelante este grupo de, yo no sé si se llama bien o así está bien, de autoayuda o de ayuda a las mujeres que sufrimos violencia de género. Esto es totalmente gratuito, se va a hacer desde atención personalizada hasta atención grupal, poniéndose mucha énfasis en la atención grupal. Son las mujeres que llegan a la red Mujer Hijujeña con su problemática las que acá serán atendidas. Lógicamente no podemos de ninguna manera suplir todo lo que hace el Estado, tanto municipal como provincial como nacional, pero hay un punto en el que queríamos también dar este paso y este es el centro de atención. En los años lo hubo, nos lo callábamos más, nos parecía, y a veces alguien se ocupaba de decirnos que era culpa nuestra de lo que sucedía dentro de nuestros hogares o en nuestras casas, pero hoy ya sabemos que esto no es así, hoy sabemos que podemos pedir ayuda, hoy sabemos que el denunciar no es una vergüenza para nosotros, sino al contrario, es una gana de seguir adelante, de buscar ayuda, de estar cada día mejor, y que la violencia existe y existe en nuestros hogares. Así que en ese sentido, yo no sé si hay más o hay menos. Lo que sí sé es que hoy estamos tomando esto de la violencia con mucha seriedad, lo podemos hablar y estamos buscando ayuda a las mujeres, y eso es lo importante, porque habla de una mejor vida para todos.